No, no, como tú no hay dos, Alejandro Bullón, Manipulador, manipulador, dicen que Nazón es engañador, pero no como tú, Alejandro Bullón, eres engañador, como tú no hay dos, Alejandro Bullón, eres engañador, muy estafador, manipulador, Alejandro Bullón, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos.